Primero que todo, un agradecimiento enorme, un agradecimiento muy especial a Valle de Upar. La acogida que nos han brindado, la hospitalidad, la verdad nos han hecho sentir como en casa. Cada uno de los participantes expresa su felicidad y su alegría en el compartir en estos Juegos Interterminales. Creo que la misión fundamental se ha cumplido, digamos la integración, dejar un poco la competitividad a un lado. Es solo un hecho que tuvimos que darnos cuenta en la noche de hoy, que se presentó el día de ayer y tuvimos que adoptar algunas medidas. Pero pienso que en general las delegaciones tuvieron un buen comportamiento y se logró el objetivo cual es la integración, el compartir. Y sobre todo el tema cultural de esta región, que es la riqueza de nuestro país. El estar esta noche en este escenario, con este evento que nos ha organizado y nos ha colaborado la Oficina de Turismo y de Cultura de acá de Valle de Upar. Y también la primera autoridad, el alcalde, el doctor Ruiz, el gerente de la terminal. La verdad que esto nos engrandece día a día y este es un baluarte cultural que nos le llevaremos siempre en nuestro corazón y creo que todos lo vamos a llevar. Los terminales cumplen una función importante. Sirven de enlace entre departamentos, entre municipios. ¿Cuál es el llamado que le hace usted como para invitar e incentivar a las personas que utilicen este medio? Bueno, las terminales de transporte tienen un fin supremamente importante y es la concentración de la oferta y la demanda en una instalación o en unas instalaciones donde se le brinda una seguridad, donde se le brinda la accesibilidad a un servicio, un servicio eficiente, un servicio con calidad y sobre todo la seguridad de los usuarios en el trayecto. El llegar a una terminal, en el adquirir ese etiquete, ese papelito que le dan a uno, cada una de las empresas, ese se convierte en un seguro de viaje. Porque en cualquier momento que Dios no quiera, se presente un accidente en el trayecto de esta vía, pues ¿cuál va a ser su seguro? Usted va con una empresa legalmente formalizada, con una empresa que está pagando todos sus seguros, con una empresa que le ha hecho previamente una revisión técnico-mecánica a sus vehículos y esto es una garantía, esto es un seguro de vida para los usuarios. Por eso yo invito a todos los usuarios del transporte a que hagan uso de las terminales de transporte, a que hagan uso de las empresas legalmente constituidas y contribuyamos de esta manera al crecimiento de un país mejor.